Y hoy, como peronistas, empezando el festejo de los 40 años de democracia, como decía recién Osvaldo en el discurso, también rendir homenaje a ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad, a don Raúl Ricardo Alfonsín. Recordarlo, pero sobre todo recordar esa convocatoria que decía, ¿por qué marchamos? ¿por qué luchamos? Luchamos, luchamos y marchamos para constituir la Unión Nacional, para afianzar la justicia, para consolidar la paz interior, para proveer a la defensa común, para promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en suelo argentino.